No te polarizas, no vas ni por un lado ni por el otro. No me parece que ese es un peligro, polarizarte y pensar que todo lo que está pasando es negativo porque lo comparamos con lo anterior. A mí me parece que hay un cambio en la forma como piensa la gente. Los muchachos ahora piensan más asociativamente. Piensan en función no de largas secuencias, sino en función de borbotones que van asociando de diferentes maneras. Es una forma de pensamiento distinta. No podemos medirla en función del pensamiento que nosotros tenemos. Entonces hay que estar en la expectativa de qué cosa está pasando ahí. En la educación, esto es una cuestión que nosotros confrontamos una y otra vez. ¿Cómo hacemos para transmitirles a los muchachos que piensan de otra manera aquello que nosotros hemos aprendido desde esta otra lógica? ¿Cómo traducimos? Esa traducción es una tarea, ¿no? Pero eso quiere decir que tenemos que aprender otros idiomas, otros lenguajes que están utilizando ellos. Y ese aprendizaje para mí es muy rico. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero a mí la posibilidad de utilizar videos, por ejemplo, en la clase para llevar un punto a... Eso para mí es fascinante. Es una cuestión que abre perspectivas de comunicación, que abre espacios de tematización que antes no había. Incluso redes sociales, ¿no? O sea, de hecho tiene que haber una relación, usted como maestro, con sus alumnos de una manera mucho más cercana que antes quizá. Y no sé si es que eso sea beneficioso, digamos, para los dos lados. Y sobre todo para aprender precisamente de qué van en general, ¿no? De hecho, o sea, yo pienso que una de las cosas importantes que hay que rescatar de las nuevas tecnologías actualmente, de las redes sociales, es que le otorgan al individuo una cuestión que mencionaba Víctor, que es la capacidad de asociar, ¿no? Esta nueva idea de que el pensamiento funciona a través de asociaciones, de hipervínculos, de links, o que pensar implica hacer un collage con un montón de cuestiones heterogéneas, poder pasar de una imagen cinematográfica al soundtrack de la película, a una referencia literaria, y poder ir estableciendo redes a partir de eso, genera un pensamiento mucho más potente de la realidad, ¿no? Pero la cuestión es que esa red de relaciones que el sujeto establece en su mente, también tiene que ser, digamos, también hay que enseñarle al individuo a generar esas relaciones, ¿no? Y en eso estamos, digamos, ¿no? Y esa es la idea de saber utilizar, en el ámbito educativo, por ejemplo, de saber utilizar las redes sociales, pero con un ojo crítico, una vez más, ¿no? O sea, con cuidado, y no simplemente utilizarlas por utilizarlas, ¿no? Mira, yo...